Hola amigos, me llamo Carlos. Estoy grabando este video para hablar un poco sobre el curso educanino, llamado educanino. Todo sobre adiestramiento canino. De seguro quieres saber si educanino, si funciona, o si educanino no funciona, o si educanino no vale la pena. Quizás quieras saber si el adiestramiento canino funciona en general. No sé si a ustedes también les gustan mucho sus perros ya que son tiernos y fieles, pero tienen un perrito travieso en casa como mascota y todavía no consiguen controlarlo. Yo tenía ese mismo problema, zapatos y muebles mordidos, casas sucias, pelos por todas partes, ataque de estrés de mi perrito, ladridos a todas horas, sus necesidades en todo lugar. Me daba pena hasta con los vecinos. Busqué solución por consejos de amigos y ellos me aconsejaron una herramienta eficaz. Fue así que busqué en internet el famoso curso educanino, todo sobre adiestramiento canino. Me gustó mucho y la verdad que educanino, todo sobre adiestramiento canino, si vale la pena. Al principio tenía mis dudas, si era necesario adiestrar a mi perro, si al final y al cabo la gente dice que ellos se cuidan solos, pero no, no es así, eso es falso, ellos tienen sus necesidades y tú eres su mundo, y si le falta información sobre su entorno, simplemente no sabrán comportarse como mascotas, solamente seguirán sus instintos naturales. Resulta que mi perro un día casi muere en un arranque de pánico. Me da pena decirlo, sin saberlo el culpable era yo mismo. Claro, por tener un perro, no educarlo y no buscar entender sus necesidades, cosa que luego entendí con educanino. Te cuento que un día, pasó una situación que pondría en riesgo la vida de mi perro, y casi la mía. Una vez yo estaba en la calle, y mi perro simplemente salió corriendo, y se cruzó la calle sin precaución, no sé cómo es que esperamos precaución de un perrito sin entrenamiento, y casi, casi un auto le pega y lo atropella, a lo que yo también imprudentemente corrí detrás, casi llevando la misma suerte. Gracias a Dios solo fue el susto, y hoy podemos contar este testimonio sobre educanino. Me decidí a poner una solución con el curso educanino todo sobre adiestramiento canino, o como también lo llaman, educanino adiestramiento profesional canino, ya que si quieres te dan un certificado. Pero la verdad que es creado para personas normales como tú, o como yo, que aman su mascota. Mi experiencia, a partir del entrenamiento es que ya en la primera semana puse en práctica todo lo que enseña el curso, no es difícil, y ya empecé a tener los resultados con mi perro inquieto. Los paseos ya se hicieron calmados, ya no ladraba a todo, y ya no peleaba con los vecinos a causa de mi perro. Fue sorprendente, por eso estoy grabando este video testimonio sobre educanino, para dejarte una alerta y decirte que el curso educanino funciona y vale mucho la pena que tú también puedas saber cómo manejar el adiestramiento canino. Entonces decidete, si tú también quieres hacer este curso, que yo también hice, te dejo el enlace en la descripción de este video, para que tú vayas directo a la página, y te regalo una sorpresa, ya que por seguirme te has ganado un 50% de descuento. O sea, con mi enlace, tu inversión te costará la mitad, pero apúrate, ya que es por tiempo limitado ese descuento. Aprovechalo, tu perrito te lo agradecerá con cariño. Ve, da click al enlace de la descripción de este video. Los resultados serán maravillosos. Les mando un fuerte abrazo a ti y a tu perrito. Como muchos ya conocen mi testimonio, también me pidieron que te contara que aprendí con el curso online educanino, por lo que ahora quiero compartir contigo algunas de las experiencias y conocimientos que adquirí, todo gracias a este curso de educación canina, y las cuales me han servido para mejorar la convivencia con mi perro y con otros perros. Así que con gusto te cuento algunas de las cosas que aprendí gracias al curso. Te cuento que, aprendí a entender el lenguaje corporal de mi perro y a interpretar sus señales de calma, de alerta, de miedo, de alegría o de enfado. Aprendí a comunicarme con mi perro de forma clara y efectiva, usando el tono de voz, la mirada, el gesto y el contacto físico adecuados. Aprendí a crear un vínculo afectivo con mi perro basado en la confianza y el respeto mutuos. Aprendí a entender a mi perro y a hacerme entender por él. Aprendí a establecer normas y límites claros y coherentes con mi perro, para que supiera que podía y que no podía hacer en cada momento. Aprendí a elegir el nombre de mi perro, el lugar donde iba a dormir, el lugar donde iba a comer, el lugar donde iba a hacer sus necesidades y el lugar donde iba a jugar. Aprendí a evitar los problemas más comunes que pueden surgir al principio, como los ladridos, los mordiscos, los tirones de correra o el robo de comida. Aprendí a reforzar las conductas positivas de mi perro, es decir, aquellas que quería que repitiera y que me gustaban. Aprendí a usar diferentes tipos de refuerzos, como la comida, los juguetes, las caricias o las palabras, y a elegir el refuerzo más adecuado para cada situación. Aprendí a corregir las conductas negativas de mi perro, es decir, aquellas que no quería que hiciera y que me molestaban. Aprendí a usar el no, una palabra clave para indicarle a mi perro que estaba haciendo algo mal y que debía parar. Aprendí a evitar los castigos físicos o verbales, que solo generan miedo, estrés y agresividad en mi perro, y a usar técnicas alternativas más efectivas y respetuosas. Aprendí a enseñarle órdenes básicas a mi perro que todo perro debe saber para tener una buena convivencia con su dueño y con su entorno. Aprendí a enseñarle ven, para que viniera cuando lo llamaba, siéntate, para que se sentara cuando se lo pedía, échate, para que se echara cuando se lo pedía, quieto, para que se quedara quieto en un lugar, suelta, para que soltara lo que tenía en la boca, y junto, para que caminara junto a mí sin tirar de la correa. Aprendí a enseñarle trucos divertidos a mi perro que podía hacer con él para pasar un buen rato y estimular su inteligencia y su confianza. Aprendí a enseñarle dame la pata, para que me diera la pata cuando se lo pedía, gira, para que girara sobre sí mismo cuando se lo pedía, saluda, para que saludara con la pata cuando se lo pedía, muerto, para que se hiciera el muerto cuando se lo pedía, y beso, para que me diera un beso cuando se lo pedía. Estos trucos son muy fáciles de enseñar y muy divertidos de hacer. A mi perro le encantaba aprenderlos y a mí me encantaba verlo hacerlos. Aprendí a resolver los problemas más frecuentes que pueden tener los perros y que pueden afectar a su salud, su comportamiento y su relación con su dueño. Aprendí a resolver problemas como la ansiedad por separación, el miedo a los ruidos fuertes, el exceso de ladridos, la agresividad hacia otros perros o personas, el robo de comida, el marcaje con harina, la coprofagia, comer heces, y el celo en las hembras. Aprendí a jugar con mi perro de forma adecuada y divertida. El juego es una actividad muy importante para los perros, ya que les ayuda a liberar energía, a reducir el estrés, a fortalecer el vínculo con su dueño y a mejorar su salud física y mental. Aprendí a elegir los juguetes más apropiados para mi perro, según su edad, su tamaño y sus preferencias. Aprendí a hacer juegos de olfato, de inteligencia, de búsqueda y de destreza con mi perro. Aprendí a hacer juegos de tira y aploja, de frisbee y de agilidad con mi perro. Aprendí a hacer juegos de escondite, de persecución y de sorpresa con mi perro. Aprendí a jugar con mi perro en casa y al aire libre. Aprendí a cuidar la salud de mi perro y a prevenir posibles enfermedades o accidentes. Aprendí a elegir la alimentación más adecuada para mi perro, según sus características y sus necesidades. Aprendí a hacerle una revisión periódica a mi perro, a detectar posibles síntomas de enfermedad o malestar y a actuar en caso de emergencia. Aprendí a vacunar, desparasitar y esterilizar a mi perro de forma segura y responsable. Aprendí a cuidar el pelo, los dientes, las uñas y los oídos de mi perro. Aprendí a viajar con mi perro de forma cómoda y segura. Aprendí a preparar el viaje con antelación, qué documentos y accesorios necesitaba llevar conmigo y cómo elegir el medio de transporte más adecuado para mi perro. Aprendí a hacer que mi perro se sintiera cómodo y tranquilo durante el viaje, cómo evitar posibles mareos o ansiedad y cómo adaptarme al destino elegido. Aprendí a viajar con mi perro en coche, en tren, en avión o en barco. Aprendí a viajar con mi perro por mi país o por el extranjero. Estas son sólo algunas de las experiencias y conocimientos que adquirí gracias al curso educanino y que me han servido para mejorar la convivencia con mi perro y con otros perros. Podría seguir hablando de lo que aprendí gracias al curso y de lo mucho que me ha ayudado, pero creo que lo mejor es que lo compruebes por ti mismo. Te invito a que entres al enlace que está en la descripción de este video y veas toda la información que hay sobre el curso, los testimonios de otros alumnos, las preguntas frecuentes y los detalles de la oferta. Te aseguro que no te arrepentirás de inscribirte al curso y de darle a tu perro y a ti mismo la oportunidad de vivir una experiencia increíble. Y para terminar, quiero decirte que el curso educanino es el mejor curso de educación canina que existe y se lo recomiendo a todos los que tengan un perro o quieran tenerlo. El curso educanino es mucho más que un curso, es una aventura de aprendizaje y diversión que te enseña a educar a tu perro con amor, respeto y comunicación. El curso educanino es el curso que cambió mi vida y la de Toby y que puede cambiar la tuya y la de tu perro. No lo dudes más y entra al enlace de la descripción de este video que te da por tiempo limitado el descuento del 50%. Apresúrate y apúntate ya. Te prometo que no te arrepentirás. Gracias por tu atención a mi testimonio y experiencia. Gracias por tu paciencia y por amar a tu perrito, ya que con educanino, educarlo es realmente amarlo. Chaito. Y hasta pronto en el curso. Recuerda, dale clic al enlace que está en la descripción de este video. Solo sigue los pasos y aprovecha el descuento. Ahora, cómo adquirir este curso. Te enseño paso a paso cómo comprar este curso. Es muy fácil, solo vea el link que aparece en la descripción de este video. Da clic al enlace. Ese enlace ya te da automáticamente el descuento del 50%. No tienes que hacer nada más. Ese es un link que te lleva directamente a la página para comprar el producto. Y además contiene mucha más información. Si quieres saber más, al entrar automáticamente y sin hacer nada más, verás cómo el costo de tu inversión ahora baja del precio original a la mitad. Maravilloso. Y solamente por ver el video hasta el final. Ahora sí, baja y encontrarás el botón de comprar. Te pedirá un correo electrónico y una contraseña. Estos serán los que utilizarás toda la vida. Guárdalos muy bien. Luego, y ya de último, te pedirá tus datos de compra. Y listo. A disfrutar toda la vida del conocimiento y capacidad que vas a adquirir a tu tiempo y ritmo totalmente en línea. Con todas sus actualizaciones, bonos y sin pagar nunca más. Felicidades. Eres del porcentaje que toma acción para mejorar su vida. Disfruta del curso en tu tiempo y ritmo totalmente online y con módulos muy dinámicos que no te aburrirán. Gracias. 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 Gracias.